Muy buenos días, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional número LO009-000957-E8-2022, correspondiente a los trabajos de seguimiento y control del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2022 en el Estado de Nayarit, en cual se realizará con base en lo establecido en el artículo 37, así como en los artículos 59 al 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en apego al Protocolo de Actuación de Contacto con Particulares, el cual podrá ser consultado en la página de la dependencia, que aparece en la pantalla, lo cual será videograbado y subido a la página de la dependencia. Siendo las 9 horas del día 10 de febrero del año 2022, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura por parte de un servidor, Ingeniero Rubén Darío Sotomedil, Subdirector de Obras de este Centro SICT Nayarit, para lo cual me acompañan los compañeros y servidores públicos que a continuación se autopresentarán. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Tapibarra, Jefe de Contratos del Departamento de Contratos de Estimuciones. Buenos días, José Luis León Pantérez, encargado de la Residencia General de Conservación de Carreteras. Buenos días, Fernando Padrón Trasviña, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias. Informarles que fueron invitados a este evento la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, ACEN, el Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, todos mediante oficios número 6.17.404.39.2022 y con la misma nomenclatura nada más cambiando el número, el número 40, 41, 42 y 43 de fecha 26 de enero del año 2022. Así como también se dio aviso y fue invitado al órgano interno de control de esta Secretaría, mediante oficio 6.17.404.27.2022, de fecha 26 de enero de 2022. Informarles que la presentación de las propuestas fue a través de medios remotos de comunicación, es decir, a través del portal de Compraner, por lo cual fueron revisadas en la bóveda y se encontraron un total de 20 propuestas de manera electrónica, las cuales en estos momentos han sido descargadas a través del sistema, verificando que se cuente cuantitativamente con todos los solicitados en el numeral número 13 de las bases de licitación, así como los señalados en la Junta de Declaraciones. Cada proposición posteriormente será revisada a detalle por parte de la dependencia, es decir, de manera cualitativa para poder emitir el fallo. Por lo que a continuación, en estos momentos se está imprimiendo el acta de las proposiciones recibidas, de las 20 proposiciones recibidas, y para proceder en su caso a su firma. Gracias. 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 Le dé lectura al acta correspondiente. Le dé lectura al acta correspondiente. Facultado mediante oficio número 6.17.404.001-2022 de fecha 03 de enero de 2022. Actuando en nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, acto seguido se procede a consultar la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas. Encontrándose a 20 propuestas electrónicas por este medio. Posteriormente se llevó a cabo la perdura de las proposiciones electrónicas obtenidas del sistema Compranet, así como la documentación distinta contenida en las mismas, procedéndose a constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la computatoria, y si y sin que ello implique la evaluación de su contenido. A continuación se indica el nombre de los importes de las proposiciones de los licitados participantes. Amopsi S.A.S.B. con un importe sin IVA 4.097.046.52 Compañía de Supervisión y Construcción Norte y Centro Sur S.A.S.B. con un importe sin IVA 3.446.397.30 COSUSA S.A.S.A.S.B. con un importe sin IVA 3.773.775.26 ESCOBO S.A.S.A.S.B. con un importe de 2.810.799.46 Forza de Guerrero S.A.S.B. con un importe de 2.704.891.59 AMP Hart Ingeniería S.A.S.A.S.B. y Grupo Alta División Ingeniería S.A.S.B. con un importe sin IVA 4.191.615.94 AMP Grupo Alta División Ingeniería S.A.S.A.S.A.S.B. con un importe de 2.362.349.67 AMP Grupo Yacata S.A.S.B. y Edgar Ulises Armenta López Con un importe sin IVA 3.530.599.38 Ingeniería y Supervisión S.A.S.A.S.B. 3.461.902.08 AMP José Xem Armenta Nava y Control de Calidad y Supervisión Avanzada Con un importe de 2.974.712.64 Tratel S.A.S.B. un importe de 2.836.366.45 OMNEO Servicios y Consultoría SC 3.450.886.96 Empresa Pelar Proyectos, Estudios y Laboratorio de la Construcción SC Con un importe sin IVA 2.519.552.63 Proyectos de Ingeniería y Control de Calidad S.A.S.B. 3.379.512.15 Rocher Ingeniería S.A.S.B. 2.925.459.77 AEP Servicios Industriales Aldaza S.A.S.B. e Ingeniería Ambiental y Urbana S.A.S.B. Con un importe de 2.160.090.39 Supervisión y Construcción Pagro S.A.S.B. Con un importe de 3.643.568.89 Supervisión Proyectos de Ingeniería S.A.S.B. 3.100.689.76 Toca Ingeniería SC 2.323.588.04 A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema de internet el día 8 de marzo del 2022 a las 16 horas. Esto derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo anterior se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acta y dictando el fallo de la presente licitación. Para constancia, a fin de que surta efectos legales correspondientes, se rubrica y firma la presente acta por los que interviene este acto, entregándoles copia de esta e indicándoles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por esta vía electrónica a través del sistema con planero. Se informa a los existantes del plan presente acta, se turna copia la elección clara normativa correspondiente para su conocimiento. Firma. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.